Gracias también por recibir una obra que parece compleja en algún principio. Es casi que un laberinto entre palabras e imágenes que muchas veces podemos reconocer pero que en este contexto organizadas como una sola pieza lo que hacen es subrayar esa relación laberíntica que muchas veces el conocimiento se nos fuga o no lo podemos atrapar del todo. Y quizás para acercarles un poco esta obra, esta obra también trata sobre mi persona y mi recorrido por el aprendizaje de las artes, influenciado siempre por la historia del arte. Hay un ejercicio que siempre nos ponían en el primer curso de pintura que era pintar una naranja y para mí ese acto de pintar una naranja se ha convertido como un acto de resistencia o de insistencia en un motivo que es para mí formativo y que a la larga tiene que ver con un hecho mucho más político que implica cómo ser un artista hoy a partir de todas esas imágenes que nos han antecedido y todas estas citas.